Hola chicos como están mi nombre es Janjura y el día de hoy voy a hacer un video casual y coqueto con un amigo para probar unas cosillas de este juego de Hearthstone en el cual vamos a ver que tanto se puede obtener de armadura en este juego con la clase de este chingadera entonces voy a ir probando que se puede hacer y vamos a ver la idea es ver que tanto podemos conseguir de armadura si hay un límite para probar la más simple curiosidad para traérselos a ustedes y pues vamos a ver que onda ¿no? ¿qué ocurre? ¡Uah! ¡un bichote! ¡Vas! ¡Sobres que vas! y así vamos a ver si hay un límite si existe alguna cantidad que se límite y ahí esa es la idea él sabe él no sabe que estoy grabando bueno sabe que estoy grabando pero no sabe cómo está este asunto vamos a bajar esto y ahí le llevamos ¡ay casual y coqueto! a ver qué ocurre y ahí vamos rápido rápido y casual consiguiendo la armadura necesaria para cumplir el objetivo de este video si existe un límite de armadura y lo más pronto posible que podamos eliminar este asunto pues podremos checar ¡qué onda! vamos a ver vamos a picar vamos a bajar este este y le damos turno ya llevamos 22 ya llevamos 22, 23 de armadura va bastante bien vamos a ver qué más podemos conseguir vamos a ver aquí estampamos este vamos estampate no tengo lag porque en este momento vamos a picarle aquí así aquí así vamos a picar esto y va llevamos 31 relativamente esto es más armadura o más vida porque no puedes exceder tu límite de vida de 30 entonces es como que una vida extra quiero saber es simple cruzar y se los quiero traer ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué pasa con esto? me he visto robar cartas o si antes me llego a dequear y me empiezo a hacer daño no me mate mis bichos vamos a ver vamos a bajar esta cosa esta cosa vamos a picarle aquí aquí y va llevamos 41 ¿será al límite 50? ¿qué sé yo? y será 100 será 99 habrá un límite todavía tengo 16 cartas para enterarme que cuál es el límite vamos a ver le vamos a dar sus patadas a este tipo no vale cartas no vale cartas vamos vamos aniquila los bichos vamos a ver vamos a bajar esta vieja vamos a fijarle aquí aquí sobres que vas esta partida va muy bien va excelente necesitamos unos cuantos más de armadura lo posible para el chiste es que no me tiene que pegar porque me baja la armadura él lo sabe así es que no creo que me pegue vamos a ver qué hace la cobra roba carta mata bicho le llevamos a 51 llegará a 100 llegará a 99 vamos a resolver la incógnita les recuerdo una vez más que puedo saber yo a ver vamos a decirle lo mato o no a ver vamos a dar sus patadas a este tipo así así vamos a ver aquí así a este para que robe carta armadura y vas sobres que vas vamos a ver qué pasa qué ocurre a ver dice esto no esta no era se la piqué mal se pica este aquí así aquí así armadura este este y va a ver qué ocurre que ocurre gilé lo gilé a lo llevamos 71 de armadura vamos bien en nuestra investigación aquí muchachos vamos a ver que me dan 11 cartas todavía no me voy a dequear muy bien muy bien muy bien excelente y va vamos a ver qué pasa tenemos 79 de armadura necesitamos más armadura pero los bichos se acaban los bichos se acaban eso muy bien más armadura y vas no tengo bichos no tengo Yona Vamos 89, 89 Vamos a ver si el límite es 99 Si existe un límite de vida como tal Porque sabemos que el límite de vida es 30 Pero esto es lo único comparado a vida Yo también Yo también creo que se va a atascar en 99 Vamos a ver El bichote Bichote Y vamos Llevamos 95 Será el límite Será el límite No tengo el límite No sé Vamos a ver que pasa Esto está bueno para estamparse Vamos a ver Vamos a ver El límite Llega Pasa de los 108 Entonces no tendrá un límite No tendrá un límite ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Wow Ya llegamos muy lejos Todo esto es tan extraño Es tan extraño Yuhu Vidurria Si Pégale 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 Más bichos Más bichos Pégale Llevamos 125 126 De armadura Uy Le queda una carta Me quedan tres ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo creo que es un límite Esto No hay un límite Para esto Vamos a ver Vamos a ver Que solamente Ataque a la fuente Llevamos 136 De armadura Oh Se está muriendo El joven Vamos a ver No Pégale está pega la caja no qué pasó no tenemos que hacer eso bueno sobrepasar del 150 entonces tal vez no tiene un límite no qué pasó pues esto no tiene un límite chicos esa es la conclusión la conclusión si aún es que no hay límite de armadura chido por la ayuda bueno en esta es la conclusión que no hay límite dice con las cartas que hay hasta ahorita no se puede alcanzar el límite si es que hubiera alguno bueno nosotros vamos a cederle a coque como todos unos caballeros y muchas gracias por ver el vídeo vemos que no hay por el momento un límite el que se pueda llegar y esto sería todo por este capítulo y nos vemos en otro capítulo de no sé qué cosa ya saben si les gustó este vídeo pueden dejar sus likes favoritos compartir y seguirme en mis redes sociales si me quieren decir o comentar cualquier cosa así es que bueno chicos yo me despido nos vemos y un saludo a coque y gracias por su ayuda y les cedemos quedó como todo un cantaón bueno chicos yo me despido bye